Llama la atención el hecho de que esta persona que supuestamente habría sido víctima de trata es una persona que vive hace muchos años en Bolivia, tiene un documento de identidad otorgado en Bolivia. Con estas declaraciones el ministro de gobierno descartó que una mujer argentina, residente en Bermejo, Tarija, haya sido víctima de trata de personas durante 32 años. Esta tenía un puesto de venta en el mercado junto con su hijo menor. Y ella de acuerdo a las versiones que tenemos se dedicaba a la venta de comida en el mercado central de Bermejo. Actividad que la desarrollaba con normalidad, públicamente, con todo el entorno de personas conocidas dedicadas a esa actividad. La mujer supuesta víctima de trata es originaria de Mar del Plata en la costa argentina. Según datos de la Gendarmería de Argentina, esta habría sido llevada a Bermejo hace aproximadamente 32 años por una red de trata de personas. De acuerdo al reporte policial que tenemos, ella ha criado, ha concebido y ha criado un hijo, inclusive todos estos años, por lo que resulta bastante sui generis, digamos, esta denuncia. No podemos descartar ninguna hipótesis, como ustedes saben, en una investigación no se descarta ninguna hipótesis, así sea un mero rumor callejero. La madre junto a su menor fueron entregados a las autoridades de la oficina de rescate y asistencia de víctimas de delito de trata de personas en Argentina.